¡Hola chichitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video 1, 2, 3 ¡Fuck it! Hoy les presentamos la granja de Zenón con mis amigas Emma y Lucía Ahora nos vamos a presentar los nombres de los animales ¿Ustedes qué hacen ahí? ¡Oh my god! Venga, ustedes son los niños ¡Ah, bueno! Ahora ustedes nos van a presentar los nombres de los patos Son los cortos ¡Ah! La agarrada trae una ¡Aquí! Tenemos los patos No podemos pasar por allá porque también no podemos visitar los animales Digan los nombres de los patos Bueno, uno de ellos que está allá al fondo, que es el más grande Espero que lo vean Es el... Papá cremoso El papá cremoso Ahí están los señores Crema de chocolate No, crema de frutilla Es que yo no son los de crema de frutilla Allá, ahí viene el señor Y ahí viene... Y ahí viene el abuelo El abuelo de los hijitos Y como ven allá también están otros patitos Ahí están los... De mi frutilla, por eso Y ahí está, ahí están Ahí está El papá está hablando con sus hermanos Ese es el abuelo Ese es el abuelo Ese es el abuelo ¿Cuál es el papá? El abuelo No, es el abuelo ¿No le ves cara de viejo? ¡Mam! ¿Cuál es el papá de los...? De esos Bueno, grabarnos a Norealas Ya va un minuto Ok Eh... Cuarenta Eh... No, no es cuarenta Ya Ven, ven Creo... Creo que ya había Oreo Ese es... El otro No... Esa es la familia de chocolate porque... Bueno, o sea... Ahora, la ven para allá la... Esa cabra se llama... Se llama... Se llama... B... B... Ay, por Dios Se llama B... No, 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 pero... Se llama B... Eh... Veo... Y... Ahora... Les vamos a presentar a los otros animales en un minuto ni te ves jajaja sorry sorry ya entramos vamos a entrar a la granja esperen ya nos llamaron entonces espero que se inviertan y ahora también nos van a mostrar la historia de cada animal que es donde fue el cacao esto es un refugio no un zoológico grabaste grabaste que vas a decir pero está mostrando los nombres y eso vos tenes que decir si es tu canal pero por eso dijiste bueno allá están eso es un pony ella en realidad la trajieron para ustedes saben que se comen la carne de caballo la enredada por vieja la trajieron para matarla y bueno la rescatamos y ya está bueno estos son loritos habladores hola 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 aquel pepo ven que este levanto una alita y que la otra no la tiene este se llama titi bueno con una sola alita no no puede ser liberado de todas formas no podría ser liberado porque no son de esta zona ellos son del norte del país paraguay sur de brasil estos son los este este esa manchita no la saco porque es una hincha pero ella está mirando que pasa hola hola si si perdón le falta una alita pepo no vuela este se muerde muerde o no juega esta esta este le va a dar una mancha a ver se puede tocar ay me da cosa el ojo viste lo fajita que tiene los ciervos colorados no son parte de la fauna autóctona estos fueron traídos a principios de 1900 este al país simplemente para los cotos de casa simplemente los largaron y bueno después burla no te gusta la manchana creo usted te dice que no te gusta yo le doy no yo le puedo dar o sea que la única finalidad de estos animalitos es este ser este vecino de los cazadores cazadores que pagan que pagan muy bien por supuesto vos tenes un campo tenes estos ay eso besito como se llama se llama jazmín hola jazmín le queda el nombre no le queda si le queda jazmín este es tan celoso jazmín es es se llama deporte pero bastante desigual porque no le dan la chance de jugar en un deporte en un deporte que hay siempre hay dos que dos equipos o no aunque sea tenis hay dos personas ajedrez fútbol voley en el caso de hola en el caso de de las de esto no el único que se divierte tiene tiene la cosa re mojada por eso que ay la jami hola ya vamos a volar se puede tocar se está viendo si tenes comida si por eso por eso yo digo que no es más llamado es una hermosa niña que hermosa mi hija pongo corte que el animal ya empecé a grabar mira acá hay un búho o sea como pitanía como pitanía como pitanía es un águila de pecho blanco esos que ven son este no lo ha comido este compro un águila de pecho blanco yo lo vi ya lo vi y también conociera como pájaro de mal agüero esa es una leyenda no es nada más que la que te encontras a la techa o a la izquierda no tiene significado claro y no sé bien cuál es pero la leyenda dice el cusco el cusco el cusco el cusco mira mami ah está colgado ah está colgado ay el bonito no ve que cuando vocalizan uno hace uuuu que guapa que guapa un pequeño uuuu ay quiero entrar para el carillo no pero bueno acá no hay nada es camarita pero él está conmigo no no parece uno de esos una de esas que pasó no, hoy se me ha terminado ahora está condenada porque era tan chiquita que nos pedimos que o sea no comen lo que comen los que están en libertad porque ellos ya comen raro comen a mí al principio me hacían hacer con carne picada agregarle pelos, plumas y cosas así para que él comiera hoy por hoy come pollo re chiquito no sé si es, no, no sé me da risa como pesteñando con un puma, otra vez ahora vamos a estar con un puma súper chiquito súper gordo también es cierto porque nos gusta mucho comer Pancho viene de Luana Luana era ese refugio que yo le decía que había en Neuquén ese refugio hola ¿estás enojado? ven ¿estás enojado? es como ronroné ronroné parecido a los gatos yo tengo gatos bueno, porque el puma no ruge tan ronéan como los gatos el puma es la familia directa de los gatos que tenemos en casa son felinos entiendas que los riones esos no son felinos son del actitud de las panteras ¿entonces por qué entonces por qué casi siempre llaman a porque son casi iguales o sea entonces viene gato grande y es un león pero en realidad gato, gato felino son estos estos y los colocan en tu casa Pancho Pancho nació en el interior de la provincia de Neuquén en la región de Eucamagüida le matan la madre entonces los fianceros no adoptan le ponen un collar y lo tienen como perrito pauna se entera y se le incautan no fue fácil sacarle el puma a los fianceros porque bueno también se habían encariado con el bebé pero finalmente lo entregan pero lo entregan y el problema es que Pancho al no haber tenido mamá no aprendió a cazar ni a valerse por sí mismo los fianceros odian a los pumas por supuesto porque les comen los chivos y las ovejas pero también no deja de ser culpa nuestra porque ya no queda a un autóctono o silvestre para que ellos puedan alimentarse y se acercan a los rebaños y se sirven el problema es que la mamá puma en el afán de enseñarle a la cría como cazar en una noche puede llegar a matar 30 animales no se los comen mata en esto de enseñarle en esto de enseñarle a la cría a cazar claro te imaginas el criancero que levanta al día siguiente de eso bueno agarra el rifle y sale y mata mata a los pumas y quedan los bebés y quedan los bebés y eso fue lo que fue vivo más animales pero solamente me alcanzo para eso entonces espero que hayan disfrutado de mi video y si es así suscríbete dale like toca la campanita y comenta tu parte favorita bye mis hechitos chau